Damos comienzo pues a la sesión plenaria extraordinaria y urgente de 28 de abril. Primer punto, aprobación si procede de la celebración de esta sesión a distancia por medios electrónicos. Entiendo que mantenemos la unanimidad a todos. Pues se aprueba. Punto 2, aprobación si procede de la declaración de la urgencia de la convocatoria de esta sesión extraordinaria. Entiendo que también se mantiene la unanimidad de portavoces y tanto se aprueba. Y antes de dar comienzo al pleno, me voy a permitir que de lectura a una declaración institucional del Ayuntamiento de Huesca que dice lo siguiente. La pandemia del coronavirus que desde hace semanas afecta a todo el planeta ha provocado el fallecimiento de decenas de personas en el Alto Aragón. Y un ingente número de personas afectadas que han llenado de dolor y sufrimiento a nuestras familias. La inesperada aparición de esta enfermedad y las medidas que ha sido necesaria adoptar para evitar nuevos contagios han impedido además que podamos despedir a nuestros seres queridos. Lo que ha acrecentado el desasosiego y el desánimo. El Ayuntamiento de Huesca, por unanimidad de todos sus grupos políticos, quiere mostrar el pesar de la ciudad de Huesca y el apoyo de todos los ciudadanos a quienes más de cerca han sufrido las devastadoras consecuencias de la enfermedad. El consistorio, con esta declaración institucional, quiere tener un recuerdo muy especial para nuestros mayores con quienes más se ha cebado la enfermedad y con sus familias. Cientos de personas han perdido de un día para otro a sus padres o sus abuelos dejando un vacío inexplicable y en unas circunstancias excepcionalmente dolorosas. En señal de duelo y como recuerdo a todos los fallecidos y sus familias y amigos, por acuerdo de la Junta de Portavoces, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial que se extenderán desde hoy y hasta el próximo jueves 30 de abril. Durante estos días de luto, las banderas sondearán en la ciudad de Huesca Mediaasta y lucirán crespones negros en señal de respeto y reconocimiento. El Ayuntamiento quiere mostrar a sí mismo, en nombre de los ciudadanos, el deseo del más pronto restablecimiento de las personas afectadas por la pandemia. Esta declaración fue aprobada por todos los grupos municipales y les propongo que guardemos, aunque sea de forma telemática, un minuto de silencio en este momento. Gracias. 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 Seguro. Gracias. 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 secretario. La Comisión de Hacienda propone al Pleno aprobar este gasto plurianual. Son 15.015 euros cada año en los años que se han dedicado anteriormente. Gracias. Venía también dictaminada por unanimidad la Comisión de Hacienda, que entiendo que se mantiene en este pleno. Punto número 4. Aprobación si procede del suplemento de crédito del presupuesto del presupuesto del Ayuntamiento Aprobación si procede del reconocimiento extrajudicial de créditos número 1-2020 del Ayuntamiento de Hacienda. Señor secretario. La misma comisión propone al Pleno aprobar este expediente, cuyo importe es de 9.841 euros. También venía dictaminada por unanimidad, que entiendo que se mantiene que era aprobada. Punto número 5. Aprobación inicial si procede del suplemento de crédito 2-2020 del presupuesto del Ayuntamiento. Señor secretario. La Comisión de Hacienda propone aprobar inicialmente este suplemento de crédito, que asciende a 100.000 euros y va destinado a suponer un incremento de la partida de ayudas de urgente necesidad. Entiendo que también se mantiene la unanimidad y se aprobaría. Punto número 6. Dar cuenta del informe de Intervención y Tesorería sobre el cumplimiento de los plazos legalmente previstos para el pago de obligaciones pendientes correspondientes al primer trimestre de 2020. Señor secretario. Se os remitió con el expediente de la sesión este informe para conocimiento de la corporación. Bueno, pues pasaríamos, después de dar cuenta de este informe, pasaríamos al bloque de la Comisión Informativa de Derechos Sociales e Igualdad. Punto número 7. Dar cuenta del decreto del alcalde por el que se aprueba la modificación del reglamento para la aplicación de las ayudas de urgente necesidad por el Ayuntamiento de Huesca, como medida para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria actual. Señor secretario. En el expediente de la sesión figura también este decreto para conocimiento de la corporación. y sin más asuntos que tratar en la sesión extraordinaria y urgente, se levanta la sesión. Bueno, pues con el deseo que continuemos todos bien y de que resolvamos pronto esta situación complicada para todos, pues un saludo para todos y que nos volvamos a ver pronto de manera presencial.